bienvenido emprendedores buenos días buenas tardes depende a qué hora me estés viendo el día 4 del reto de crear un negocio desde cero a 10 mil euros mensuales en tan sólo 90 días este día va a ser más tenso aún porque en el trabajo regular pues hay muchísimo trabajo aparte de desarrollar este nuevo negocio si no sabes de qué estoy hablando te recomiendo ver el vídeo número uno donde estoy hablando de las reglas porque aparte de estar desarrollando este negocio desde cero tenemos un trabajo normal y regular que es una situación en la cual se encuentran muchos emprendedores nuevos que están trabajando 8 horas diarias en una jornada completa en alguna empresa o en algún lugar y aparte de eso quieren desarrollar su propio negocio entonces estamos como que disimulando esas condiciones con la diferencia que mi trabajo regular es mi otra empresa que ya tengo registrada en polonia mi nombre es sebas soy polaco vivo en españa he llegado aquí hace 34 años años días hace 34 días que he llegado a españa y pues estamos en este reto empezamos el día y hoy para hacerlo un poco más diferente no vamos a tomar el café sino vamos a tomar un buen batido así lo creo que lo llaman refrescante de sandía vamos a darle y una cosita más antes de seguir con este día hoy nos enfocaremos en un punto súper hiper importante que es entender quién es tu cliente ideal ayer nos entendimos a nosotros a nuestras circunstancias y ya hoy podremos definir quién es nuestro cliente y de eso básicamente nos ocuparemos todo el día de hoy y quizás incluso mañana porque es un estudio gigantesco que hay que hacer nos tenemos que meter literalmente en los zapatos del cliente ideal a quien queremos venderle después nuestro producto bueno empezamos el día bien saludable y refrescante con un poco de hielito jugo de sandía como le mencionado antes hoy tenemos bastantes cosas tenemos reuniones con los clientes por internet porque los clientes son de fuera de españa ahora mismo ya tengo que salir al banco a gestionar unas cositas y cuando vuelva nos ponemos con el perfil de nuestro cliente ideal 45 días creo podremos ya empezar el proceso de creación de branding porque en cuatro días creo que ya tendremos el cliente ideal lo que podemos ofrecer los problemas que podemos resolver la oferta podríamos ir a validar la oferta a algunos lugares que aún no sé qué va a ser exactamente pero hoy ya tendremos la idea a dónde podemos dirigirnos para validar nuestra oferta y de allá puedes empezar con todo lo que es el nombre de la empresa branding colores comunicación estrategia de contenido etcétera y básicamente ponernos a vender y debo admitir que mucho más rápido de lo que esperé pensé que tardaremos como dos tres semanas en ese proceso pero bastante bastante ágil debo admitir que la cabecita funciona bien y espero que tú también estás avanzando así de rápido porque 90 días para vender no es mucho para crear todo esto y crear tu posición y convencer a los clientes obviamente depende de lo que estás vendiendo pero si vendes unos productos o servicios súper caros necesitas también crear la comunidad o comunicación relación con el cliente y eso toma un poquito de tiempo así que vamos primero a salir bueno no hice nada lo que quería hacer en el banco pues lo que tenía que hacer aún no se pudo así que regresamos al trabajo pero antes necesito como 10 minutos para educarme y miren a quién estoy viendo en este momento un chico que lo encontré en youtube hace poquito y me gusta escucharlo porque es un es un chico bueno un chico no sé cuántos años tiene pero ya llegó a lo alto o sea él ya lleva varias empresas que son multimillonarias y lo bueno es que el chico genuinamente ayuda a la gente por medio de sus redes sociales es lo que yo quiero hacer también pues a cambio de nada porque él coopera con empresas que ya son millonarias buena manera de aprender un poquito o sea siempre cada día lo digo hay que ir aprendiendo cada día tenemos que hacer algo que nos dé un poquito más del conocimiento del que deseamos tener bueno chicos vamos a ponernos a trabajar con nuestro negocio ahora he actualizado este checklist que antes tenía como cuatro páginas ahora ya tiene como ocho páginas diferentes iré modificándolo mejorándolo cada vez así que también de vez en cuando revisa la página porque le iré añadiendo unas cositas y ahora ayer hemos hablado de los primeros puntos donde nos enfocamos en nosotros mismos o sea queríamos entender qué es lo que podemos ofrecer en que somos buenos que área industria nos interesa o es preferible que habilidades tenemos que experiencia tenemos que recursos tenemos y esto nos tiene que dar una idea del producto o servicio que podemos ofrecer aparte que ya decidimos que industria y también el área nos interesa entonces yo ahora en mi checklist en el siguiente punto donde vamos a hablar del cliente ideal que la pregunta es quién es mi cliente ideal ya puedo ir creando me los perfiles de clientes es muy probable muy probable que no vas a tener sólo un perfil del cliente ideal sino vas a tener 34 quizás cinco o bueno lo ideal sería que no haya tanto porque tendrás que después enfocar tu estrategia de contenido de marketing y de todo lo demás también a todas esas personas y no queremos queremos enfoque no la estrategia se crea no solamente para saber por dónde caminar y qué tipo de cosas hacer sino también para saber qué cosas ignorar por completo porque necesitamos el enfoque yo debo admitir que me faltó muchas veces enfoque y ahora quiero corregir este error con esta empresa entonces quién es mi cliente ideal pues anteriormente yo me he puesto que estaría interesado en varias industrias hotelera moda más que nada también dentro de ecommerce después de propiedades o sea agencias inmobiliarias business coaching y el área de belleza beauty o sea cosméticos y dermatólogos doctores de belleza no sé todo ese tipo todo ese error he dicho cinco puntos entonces supuestamente aquí voy a tener cinco perfiles del cliente ideal necesito ahora entender a quién tendría que dirigirme si quiero por ejemplo que un hotel sea mi cliente por ejemplo basándome en todo lo que he escrito antes podría hacer que el conocimiento o el reconocimiento de un hotel crezca por por internet o sea en internet por medio de mis habilidades de creación de videos publicidad marketing y estrategia de contenidos entonces quién sería la persona adecuada dentro del hotel con quien tendría que hablar pues me imagino lo ideal sería hablar con el director del hotel o con subdirector que también o vice director que toma de ese tipo de decisiones a diario y si no si el hotel es muy grande pues tiene su departamento de marketing o por lo menos personas que gestionan ese tipo de proyectos entonces tendría que dirigirme a estas personas asumiendo que el hotel es gigantesco que tiene no sé 800 habitaciones que sería un cliente ideal porque estaría apuntando a clientes que me puedan pagar 2, 3, 4 mil euros al mes por los servicios y no apuntar a clientes que me pueden pagar solo 200 o 300 entonces no me apuntaría a hoteles súper pequeños ni hostales sino hoteles grandes entonces siguiendo aquí la lógica necesito entender a esta persona que tomaría la decisión si contratar mis servicios o no este va a ser el perfil por aquí empezamos estamos haciendo solo vamos a quedarnos en este video del ejemplo de hoteles porque si no el video tendría una hora que ingresos en este caso hablamos ya del hotel tendría el hotel el lugar que me contrataría pues opino que pues mínimo sería 3, 4, 5 millones de euros anuales opino que incluso bueno seguramente ganan incluso más o sea tienen ingresos pero si tienen tantos ingresos anuales pues pagar por un servicio 2, 3, 4, 5 mil euros mensuales que les puede incrementar las ventas pues significamente no se lo van a pensar tanto ahora ocupación pues ahora sí quien tomaría la decisión pues opino que si tienen y no muchos hoteles realmente lo tienen un poco difícil pero si tiene un departamento de marketing pues tendría no sé unas 3, 4, 5, 10 personas ahora yo me quiero dirigir al jefe de este departamento y qué ocupación tiene entonces es gerente ya necesitamos saber su lugar en la empresa no vamos a hablar directamente con el director porque va a ser opino casi imposible llegar a él pero con un gerente ahora ¿qué intereses puede tener? pues si es un gerente de marketing estará interesado en todo lo que es marketing dentro del sector turístico o sea las novedades que están pasando en el sector turístico todos los portales de turismo incluso los periódicos de turismo también me imagino que le gustaría quizás ver el Forbes o leer Forbes o Entrepreneur o algo relacionado también donde tocan los temas de marketing ¿qué edad puede tener? del conocimiento que yo tengo será una persona mayor de 30 a 35 años eso podemos estar seguros ¿dónde vive? tiene que vivir en mi caso tiene que ser en Valencia me imagino que viven en una ciudad grande o en una urbanización pequeña que está justamente a las afueras de Valencia ¿qué educación tiene? 100% tendría una maestría en marketing porque pues muchos de esos gerentes necesitan tener cierto nivel de educación para obtener ese tipo de empleo y ahora es cuando vamos como que en detalle pero detalle me refiero a nano detalle o sea tenemos que entender cómo piensan esas personas para poder realmente entender sus problemas ¿dónde buscaría algunos recursos para conocer más de qué es lo que le interesa a esta persona? primero podría empezar a hacer el networking y buscar eventos por ejemplo de turismo eventos donde pues se juntan algunos hoteles quizás algunos cursos incluso algunos grupos del Facebook lo que sea solo para acercarme a esas personas y una vez que tenga algún conocimiento básico acerca de esas personas que es lo que le interesa puedo ir ampliando si me dice por ejemplo un libro que leyó porque le encantó y es muy útil en el trabajo busco ese libro en Amazon y en Amazon te aparecen libros como recomendados tres o cuatro libros recomendados basándose en la información que te provee ese mismo libro entonces el libro es acerca del marketing para hoteles muy probable es que abajo van a aparecer otros tres libros similares y con esos libros te aparecen los autores de esos libros y de esos autores pues esos autores los puedes buscar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y también hacer un poco más de estudios de qué intereses tiene ese tipo de persona que trabaja en marketing para hoteles una vez que tienes ese conocimiento o sea por lo menos lo básico de libros y de personas que pueden ser autoridad dentro de esa industria o dentro de este sector puedes ir indagando más si alguno de esos autores de los libros tienen su página en Facebook pues la comunidad que está creando es literalmente una burbuja de tu cliente ideal porque solo ese tipo de personas por ejemplo lo leen entonces hay una herramienta en Facebook que se llama Facebook Insights el link para eso te lo voy a dejar abajo es una herramienta gratuita ahí simplemente puedes poner el nombre de la página si es suficientemente grande y Facebook te va a poner el grupo cuántas personas hay interesadas en esta página en Facebook cuántas personas le dieron like y qué otras páginas esas mismas personas le dieron un like entonces si esa persona tiene 100.000 likes en su Facebook esa herramienta nos va a enseñar también otras páginas que su comunidad le está dando me gusta y así podemos ir creando como el mapa de intereses de nuestro cliente ideal así como en este ejemplo un gerente de marketing dentro de un hotel grande aparte de eso un mecanismo muy similar funciona en Instagram si buscas a esa persona ese autor del libro por ejemplo en Instagram y le das seguir también te van a aparecer cuentas recomendadas que tienen algo en conjunto o sea algo similar que esa cuenta principal del autor y así puedes crearte una red de autoridades para tu cliente ideal ir leyendo también un poco acerca de qué es lo que les interesa y cuando ya entiendas realmente a tu cliente ideal cuando te pongas en sus zapatos en su rutina diaria quizás llegarás a hablar con algunos de ellos que eso sería lo más ideal porque así los vas a conocer mejor ahí es cuando realmente trataremos de entender sus problemas por ejemplo yo sé que uno de los problemas principales en este tipo de hoteles es que tienen siempre más trabajo de lo que tienen pues recursos para hacer y casi a todos los hoteles les falta como que un equipo por lo menos pequeño que les haga trabajo audiovisual que les grabe videos, que les edite los videos, los publique y tenga el conocimiento de redes sociales y aparte de eso de edición de videos, de las cámaras, del equipo y muchos de los hoteles no piensan en eso porque es mucha inversión en el equipo técnico me refiero a cámaras, luces, micrófonos, drones y aparte de eso se requiere una persona de edición una persona de redes sociales y una persona que sepa utilizar todo ese equipo entonces son como tres empleados extras y muchas veces simplemente no se les calcula esa inversión y aquí es donde podríamos entrar por ejemplo nosotros ofrecerles un pack de creación de medios o sea de recursos audiovisuales para todo el mes por ejemplo y nosotros mismos también nos ocuparíamos de subir todo ese contenido por ellos o sea seríamos como sus committee managers junto con creadores de contenido exclusivos por ejemplo y eso todo está dentro de mis habilidades de los análisis que hemos hecho ayer está dentro de la industria está dentro del área de marketing yo creo que estaría bien ahora solo tengo que indagar aún más y entender aún más a mi cliente ideal qué problemas aparte de los que he dicho tienen esto era ya un análisis que he hecho esta mañana porque pues no hablaría así si no supiera de qué estoy hablando este proceso lo tengo que repetir para las demás cuatro industrias que he puesto porque tengo industria hotelera, de moda, más que nada de e-commerce propiedades, business coaching y beauty o sea belleza aparte de eso yo sé que más o menos ya tengo la idea de la oferta ya te lo he mencionado podríamos ofrecer creación de contenido audiovisual y publicación o sea ser community managers de estas empresas y sé que no lo quiero hacer barato sé que quiero ir como con un servicio de alta calidad y también de alto precio la meta es llegar a 10 mil euros y sería estupendo tener tres o cuatro clientes mensuales con contrato de 12 meses y llegar a los 10 mil euros eso sería súper y es algo que aquí lo podemos hacer con los recursos que tenemos realmente te recomiendo que hagas ese ejercicio quizás te va a tomar uno o dos días yo igualmente no le he acabado hoy lo seguiré haciendo mañana y aparte de eso es un ejercicio como que infinito ¿por qué? necesitamos ir aprendiendo de nuestro cliente todo el tiempo o sea yo ahora tengo mucho más conocimiento que hace medio año de mis clientes y tú también después de un año ya entenderás más y podrás volver a este ejercicio que tenemos aquí volver a esta hoja y rellenar aún más y eso te da mucho más conocimiento en cuanto a creación de tu estrategia de marketing entonces es tan importante enfocarse en todo esto después en validar la oferta antes de que incluso pensemos en el nombre del negocio en los colores en la tipografía en la página web en lo que vamos a publicar en content marketing en redes sociales y todo eso ¿por qué? porque si no entendemos bien esta parte la comunicación va a ser una mierda y no va a llegar a las personas que queremos que les llegue simplemente porque no entenderemos a quién le estamos hablando y es un error gigantesco que realmente yo también lo cometí antes y muchos de mis amigos empresarios también lo cometerán antes que primero están pensando en el nombre todo lo que se ve de primera vista lo bonito y publican contenido y después están como que ajá pero ¿a quién yo le estoy hablando? y se dan cuenta que crearon por ejemplo 50 artículos que ni siquiera le llegan al cliente ideal porque no es su temática interesante no le interesan esos temas entonces es tan importante entender tu cliente antes de hacer todo esto madre mía he hablado como un loco realmente podría seguir hablando de este tema como una hora pero no te quiero aburrir igualmente este video va a tener más de 20 minutos mañana seguiremos hablando de este tema porque tenemos que analizar más a fondo todos los problemas de nuestro cliente ideal quiero que de momento lo identifiques y mañana te voy a dar unos ejemplos de qué tipo de problemas puede tener tu cliente ideal ya que yo tengo una lista casi de 15 o 20 problemas que encuentran las personas dentro del sector hotelero en el área de marketing que yo podría resolverles con mis habilidades y mi experiencia después de eso pasamos a la oferta que obviamente no va a ser la oferta final sino va a ser como un draft como un ejemplo de la oferta y esto después lo llevaremos o trataremos llevárselo a una persona decisiva dentro de un hotel para ver qué opina y si de una obviamente si estarían interesados y fíjate que todo esto antes de crear la empresa antes de registrarla incluso puede que se vea mal en cuanto la propongas pero puedes explicar que simplemente estás en el proceso y ya quieres validar tu oferta muchos de los empresarios y de los dueños de la empresa lo van a entender y bueno cerramos el video de hoy día 4 ha sido bastante productivo mañana seguiremos con las tareas hoy aparte de eso acabé dos proyectos súper importantes y conseguí un cliente más pero en la empresa de Polonia así que no cuenta y bueno yo creo que ha sido un día un día bastante productivo aparte que bueno no hicimos muchos ejercicios pero esto mañana mañana va a venir así que bueno suscríbete al canal coméntame qué tal te ha parecido también si te parece que el checklist fue útil también quisiera saberlo y nos vemos mañana chao 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 chao